de esta ola insoportable de calor que inició este fin de semana, perdón, que inició el domingo aproximadamente en el arriesgo de la noche y que se va a extender toda la semana. Seguramente también tienen unas cuantas recomendaciones para aquellos que, bueno, tienen algunos que otros problemas de salud. Exactamente, y nosotros vamos a hablar de este tema, ¿no? De las recomendaciones, de lo que hay que tener en cuenta para tratar de pasar este inicio ya de verano, ¿no? Totalmente, vamos a ver. Ya son los días del inicio oficial del verano. El calor ya se hace sentir con temperaturas extremas. De esta forma se va a presentar durante toda la semana y según las estimaciones meteorológicas para los próximos meses, las temperaturas serán superiores a los registros normales. Una semana con un ambiente extremadamente caluroso. Estamos hablando de máxima que estarían oscilando en torno a los 37 a 40 grados, principalmente en la zona del Chaco, ¿verdad? Con sensaciones térmicas por encima de los 40 grados inclusive, ¿verdad? Esta condición se extiende ya durante toda la semana. Lo que sería ya la temporada veraniega ya se presenta, la condición atmosférica ya presenta en estas condiciones, ¿verdad? Con temperaturas elevadas, sensaciones térmicas elevadas, así como también sensaciones de incomodidad en la atmósfera y chaparrones que se dan ya en horas de la tarde. En este caso, ¿verdad? Gran parte del país se encuentra con una tendencia a que las temperaturas en promedio estén por encima de la normal. Y acá te habla del límite inferior y de los límites superiores, ¿verdad? Eso es lo que tenemos a largo plazo. Y ante esta situación se insiste en tener mucho cuidado y no desafiar al calor, principalmente niños, embarazadas, adultos mayores y personas con alguna enfermedad de base. Los tres órganos principales que afecta el calor es el cerebro, el corazón y el riñón. Y la piel también, por supuesto, porque la piel en forma directa, uno puede tener una quemadura por el sol y si esa quemadura es de mayor grado o de grado 2 y ya se forma jampolla, entonces el paciente o la persona se deshidrata sin que uno se dé cuenta. Entonces, eso es grave ya en ese momento. Ahora, aquellas personas que están trabajando al sol directo, nosotros recomendamos que esa persona no debe superar más de dos horas en forma continuada la exposición. Es importante utilizar ropas adecuadas, colores claros, cubrirse la cabeza y si va a seguir trabajando es importante refrescarse un poco debajo de la sombra, mojarse un poco la cabeza, inclusive el cuerpo puede mojarse un poco de agua para enfriar esa temperatura. Llevar consigo agua principalmente depende de lo que uno está trabajando. La alimentación liviana, no ingerir alcohol, el alcohol o la cerveza no hace la hidratación, o sea, no produce hidratación dentro del cuerpo, más bien seca, por eso nosotros recomendamos, van a decir que el vino es protector, pero es protector con una dosis adecuada, pero de acompañarse con agua y principalmente también aquellas personas que están utilizando diuréticos. Las personas que tienen presión alta o tienen lo que se llama insuficiencia cardíaca utilizan diuréticos y ese diurético su efecto es la de eliminar mayor cantidad de agua de esa persona, por eso es importante el equilibrio. Y en esta temporada mantenete bien hidratado, lo ideal es aparte del tereré tomar de dos a tres litros de agua de forma diaria, de esta forma regulamos nuestra temperatura corporal y también evitamos el ya conocido golpe de calor. Insistimos con este tema porque tenemos acá prácticamente como una pizarra las temperaturas máximas ciudad por ciudad. Así que atención a todos que nos están viendo desde diferentes puntos del país a través de C9N, vamos a hacer un repaso rapidito de las máximas para los días miércoles, jueves y viernes. Exactamente, Asunción, la capital, 36 la temperatura máxima, 41 la térmica. Para el día jueves, 38, Dios mío, la máxima y 42 la sensación térmica. Para el día viernes, 39 la temperatura máxima, 42 la sensación. Bueno, vamos acá a Coupé, 36 la máxima, 40 la sensación térmica. Para el día jueves, 38 la temperatura y 41 la térmica. Para el día viernes, 38 máxima, 41 la térmica. Hermosa ciudad de Cazapá con esta temperatura, 35 la máxima para el miércoles, 39 la sensación. 37 y 41 respectivamente el día jueves en Cazapá. Y 37 va a ser la máxima para el viernes con 41 la térmica para esa misma jornada. Bueno, Alto Paraná, Ciudad del Este, 36 máxima, 40, digo, sí, 39 para el día miércoles la sensación térmica. 37 va a ser la sensación máxima para ese día, 40 la térmica para esa jornada de jueves 13. Exactamente. Y el día viernes, 37 la máxima, 41 la sensación térmica. La ciudad de Coronel Oviedo, hermosa ciudad también de nuestro país, con 36 grados de máxima para ese día miércoles y 40 la térmica. Voy marcando si no me pierdo. 37 para el día jueves, 41 la sensación térmica. Y para el viernes, 37 la temperatura, 41 la térmica. Concepción, 39 el día miércoles, 39, 41 la sensación. También 39 ese día jueves ya con la temperatura de 42 grados como sensación. Así se va a mantener también en Concepción el viernes, 39 y 42 respectivamente. Vamos a ir a la Perla del Sur, 33 grados la temperatura para el miércoles y aguantable, 38 la sensación térmica. El día jueves ya aumenta, 35 y 39, ahí va aumentando ya ver el día jueves en engarnación. Y para el viernes va con 37 y 40 de sensación. Bueno, una de las jornadas más calurosas en Mariscal Este y Arriba, sin dudas, hoy ya alcanzó los 40 el día miércoles también con 42 de sensación térmica. Si estás en el corazón del Chaco, vas a tener el día jueves una temperatura de 41 grados y una sensación de 42. Exactamente, y 41 y 43, mamá querida, respectivamente, el día viernes en la zona de Mariscal Este y Arriba. Te dejo Fuerte Olimpo completo. Dale, vamos Fuerte Olimpo de vuelta. 39 va a ser justamente la térmica para ese miércoles, 41 la sensación térmica. Así es que nosotros vamos a estar ya repasando de a poquito. Nos queda Paraguay, Pedro, Juan Pilar, Salto del Guayrazo, Juan Bautista, San Pedro, Pozo Colorado, Villarrica. Así que quédate con nosotros para saber cómo vas a pasar el calor estos días. Ahí, aquí.